Santiago de Compostela, 1 de febrero de 2023. Estado de las obras de la nueva terminal de la estación de autobuses y ferrocarril de Santiago de Compostela. Este es el estado actual de las obras. Aquí están los depósitos de materiales. Entonces vamos a ver porque se está vertiendo ahora el hormigón. Ahí está la máquina que vierte el hormigón. Entonces vamos a acercarnos y vamos a ver en detalle cómo es esta máquina y ya bajaremos en el ascensor. Vemos ahí el gran dispositivo de vertido de hormigón. Está casi todo ya hormigonado. Aquí se ven las dimensiones de parte de la máquina que vierte el hormigón. Luego bajaremos en el ascensor para ver la parte inferior con la bomba. Bueno, lamentablemente hoy en el ascensor no podremos bajar porque han cerrado por segundos. Por la seguridad, por las obras, porque está justo justo al lado de la máquina que vierte el hormigón. Entonces, bueno, pues el ascensor está temporalmente fuera de servicio. Bueno. Vamos a ver. 1,2,3,4,3,4,3,4,5,0. Bueno, aquí vemos bien la máquina de vertido de hormigón. ¿Es que se está? ¿Es que se está? Ahí vemos la base de la máquina con la bomba que propulsa el hormigón hacia arriba. Vamos a ver si podemos desde abajo grabar más detalles. Bueno, pues esta es la máquina propulsora de hormigón. Esta es la base. A ver. Hace bastante ruido. Sí. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.